¿Qué es la industria del consumidor? En ese sentido ir diseñando estrategias se vuelve complicado, pero pues siempre hay que buscar el eficientar tus costos y la utilización máxima de todos tus activos. Pues yo creo que hoy en día el CFO ya tiene que pasar de ser el señor no, el que todo solamente quiere ahorrar, al que tiene que formar parte más activa del negocio, entenderla más, arriesgar un poco más, obviamente siempre de manera medida, para poder formar un poco más parte del equipo y no nada más ser el que controla el dinero. Pues cuando yo llegué a CESA era una empresa ya muy consolidada y el reto era aumentar la rentabilidad que había ido perdiendo por algunos años malos en la industria. Entonces pues la verdad es que el reto ha sido muy bonito, el lograr retomar esa rentabilidad y esa senda de crecimiento, manteniendo todas las variables en orden.